Es que yo no tengo jefe, ya ni hay quien me mande Baje la braguetta y chupeme ese grande Sigue en cuchicheo que mi muica se expande Gane a tu una medalla porque tu eres el quemalhambre ¿Que tu no me soporta?, a mi que me importa ¿En que tu me sumas dime cuanto tu me aportes? ¿Que tu no me soportas? ¿A mi que me importa? ¿En que tu me sumas dime cuanto tu me aportes? ¿Que tu no me soportas? ¿A mí qué me importa? En que tú me sumas, dime cuánto tú me aportes. Es que tú no me soportas. A mí qué me importa? En que tú me sumas, dime cuánto tú me aportes. ¿Qué me, qué me, qué me, qué me? ¿Qué me, qué me importa? ¿Qué me, qué me, qué me, qué me? En que tú me sumas, dime cuánto tú me aportes. Es que tus ojos tan tristes están botando sangre, porque todos los días yo rapé un culo más grande. Oye el machoqueo y siente ese calambre, cantando dembow, no pasando hambre. Es que yo no tengo jefe, ya no hay quien me mande. Baje la bragueta y chúpeme ese grande. Sigue en cuchicheo, que mi música se expande Ganaste una medalla porque tú eres el que es malambe ¿Qué me importa? ¿En qué tú me sumas? Dime cuánto tú me aportas ¿En qué tú me sumas? Dime cuánto tú me aportas ¿En qué tú me sumas? Dime cuánto tú me aportas ¿En qué tú me sumas? Dime cuánto tú me aportas ¿En qué tú me sumas? Dime cuánto tú me aportas Hago lo que me da la gana y se me cruzan los cables Mil mensajes de mujeres pidiéndome que les hables Maña la puse en día estando de modo saludable Más chile incumener con una table Yo nací pata rola y normal como me conviene No importa que tú crees y que total tú no me mantienes La caleta tabuchúa con los papeles de Hacienda Hay muchos que están corriendo porque saben lo que viene ¿Qué me importa? ¿En qué tú me sumas? Dime cuánto tú me aportas ¿En qué tú me sumas? Dime cuánto tú me aportas ¿En qué qué me sumas? Dime cuánto tú me aportas ¿En qué tú me sumas? Dime cuánto tú me aportas Y ¿qué es lo que? Nueve el folleto F1 el control La nueva religión Iván produce Andamos así, sin que me importe na, que es lo que es. Super medio, pa lo que usted dice. José Mateo en la saca, tamo activo, eh. Platón, dame mi luz, mundial, que es lo que es.